Que todo el mundo entiende su erigosa Dice Fridini que le pregunte a Ceredén Porque dice Sororó que ya no va para allá Sarará Porque formaron un zururú Sarará Porque formaron un zururú No quiero puestos con tu mamá Sarará Afina el quinto, afínalo ya Sarará Oye este ritmo, que bueno está Sarará Pero que suene, que suene, que suene, que suene, que suene nomás Sarará Yo te lo dije, te voy a enseñar Sarará Sarará Con mi cuirrumba fina, que buena está Sarará Pero lo quiero, pero lo quiero Cuentos que va Sarará Ahora yo vengo, vida o cámara Sarará 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!